Yo este queso lo encontré y bastante caro y dije porque las tiendas pues se están aprovechando, se están elevando los precios de las cosas. Este, esa, esa, este, esa bolsa lo normal estaba valiendo entre 10 dólares y hoy pues estaban 12 dólares, a 11.99 estaba ese queso, donde a veces se encuentra, a veces hasta por 9 dólares la bolsa y hoy pues están un poquito caras las cositas. No sé si es que las tiendas se están aprovechando de la necesidad de nosotros, vean, o será porque a ellos también les está costando que las traigan, este, más caras. No, no sabe, vean. Pero sí. La comida está un poquito bastante más cara hoy. No sé si es que se están aprovechando o es que a ellos les está viniendo así bastante un poquito más cara, vean. Pero sí. He visto personas pues de que sí se han, se han, este, preparado con bastante comida. Pero no, este, uno hay que tener la fe. Estaban diciendo que, que no van a, no van a cerrar completamente las tiendas. Van a haber algunas tiendas que sí, van a estar abiertas. No las están cerrando todas. Mayormente las de comida. Porque pues uno pues necesita, este, comida, vean. Así es que, que no, no los, no los desesperemos. Porque recuerden que Dios siempre provee, siempre Dios provee todas las cosas. Así es que, yo le pongo un poquito de queso de este, del, del huevo, vean, al amarillo. Siempre le pongo queso blanco. Ahora, lo hago en esto. Y si quiero también queso, el puro, queso así, este, del, queso blanco también. Puro queso blanco. Y ya, ya mero, me va a llegar a la hora del video. Oh my god. Y a veces ya cuando es, mmm, mucho tiempo, no lo puedes subir uno. No sé que, no sé si, a lo mejor quizás, me va a tocar que recortarlo. Y subirlo en dos porque, se ve que se me está agregando el tiempo. Bueno, eh, pienso que voy a tener que cortar el video, acá. Bueno, ya preparé el chicharrón. Ya lo tengo. Me gusta que es, como bastante amarillizo. Le revuelvo un poquito el, el chicharrón este, blanco también. Lleva de los dos. Va mixto. Este, bueno, voy a tener que cortar el video y hacer otro cuando esté haciendo las pupusas. Porque ya se me pasó el tiempo, muy rápido. Y como pues, este, ven, me va a costar subirlo. O voy a tener que hacer, hacerlo en dos. Así que, mi gente, este, los quiero mucho. Cuídense y recuerden de darme un like. Este, visiten mi canal. Suscríbanse. Es de gratis. La suscripción es de gratis. No tiene que pagar nada. Si le gusta mi video, como le digo, suscríbanse. Toque la campanita. Si usted quiere, este, hacer ciertos videos o quiere todos, pues le pone que todos o quiere, este, algunos. Ahí le da la opción. Así es que bendiciones para todos. Se les quiere, mis amores lindos. Cuídense. Cuídense y nos veremos en el próximo video. Cuando ya esté haciendo las pupusas. Porque se me hizo largo el video. Ya no me va a dejar YouTube, este, poderlo subir. Así es que bendiciones para todos. Se les quiere. Cuídense. Y nos veremos en el otro video para haciendo las pupusas. Bendiciones. Se les quiere. Hola, hola. Regresamos de nuevo con un pequeño, otro pequeño video. Ya le empieces, se fue en otro video. Lo tuve que cortar porque se me hizo muy largo. Este, y entonces lo tuve que recortar porque, pues, cuesta bastante, este, ponerlos así de mucho tiempo. Casi YouTube no te permite. O sea, entonces se tiene que recortar cuando quedan muy largos para subirlo. Así es que ahora vamos a, me quedé a medio de, en otro video de la preparación de las pupusas. Bueno, ya ahorita ya, ya preparé lo que es el queso. Vamos a, voy a hacer de, de pollo. Aquí ya tengo, estos son de espinaca. Voy a hacer queso con espinaca. Ya tengo la preparación ya hecha de, ah, como en el otro video se me fue la preparación de, de la preparación de, de queso con el pollo. Porque voy a hacer una de, de pechuga de pollo con queso. Las pupusas. Este, ahora pues ya la, a la masa también ya la preparé en el video anterior. Así que ahora vamos a proseguir a hacerlas. Así que vamos a esperar que se me caliente este pequeño pomal que tengo. Para proseguir hacia las pupusas. Así que vamos a sacar el volteador. Ya lo tengo limpio. El día de, de anoche, como les digo, anoche casi. Ya vi anoche que estuve haciendo las pupusas porque tuve visita. Hice unas tíarros de puro arroz. Esta que voy a hacer lleva casi la mitad arroz y lleva la mitad de harina. La, la, la especial para, este, arepa. Es una, una harina muy rica. Queda muy rica también las pupusas de eso. Así que vamos a hacer una cosita para que ustedes vean el, como quedan las pupusas. No tanto para que vean como quedan. Porque ya sé que toda la gente podemos hacer pupusas. Pero yo estoy cumpliendo un reto de que. Este, Fanny. No es lo que hace Fanny que es una cosita. Bueno pues, a ver, yo lo voy a cumplir el reto. Así es que vamos a hacer las pupusas. Yo también sé, hace las pupusas. Vamos a poner el chicharrón y yo le agrego más queso. Ahorita vamos a hacer una de, y el pollo, chicharrón con pollo. Me quedan muy sabrosas las de pollo, preparando el pollo. Este, yo lo hago las, este, esta es de pechuga de pollo. Las doro, las hago bien doradita. Este, el pollo bien doradito, lo condimento. Y este, condimento el pollo y lo pongo a dorar que quede súper doradito. Ya después, este, lo, lo dejo, lo pico en pequeñas porciones para molerlo en el molino. Tengo un molino. Un día lo voy a, lo voy a mostrar. Tengo un molino. Hace mucho tiempo y gracias a Dios lo tengo perfecto. Así quedan las pupusas. Se le ve y, me encanta que quede ese el queso en pedazos grandecitos. Así quedan las pupusas. Esta, esta queda súper, súper, blanquita la masa. Queda muy rica. La, este, la, las pupusas de arroz quedan muy saborosas. Quedan, este, un poquito duritas. Que a mí me encantan postaditas. Quedan súper ricas. Súper ricas. Un señor de, de ti, de mi colonia. Siempre que yo hago, me dice, él es moreno. Un vecino, pues, él es moreno. Y siempre dice, me manda, dice con mi niña, que cuando haga, siempre, que le venda. Antes de que anoche, le tuve que hacer una, para mandársela. Gracias a Dios tenemos unos vecinos, este, muy buenos con nosotros acá. Ellos son, son morenos de la, son afroamericanos. Pero, si los llevamos muy bien. Gracias a Dios. Siempre para palmearla, pues, este, hay que ponerse poquitito de aceite. No mucho, ¿verdad? Poquitito de aceite en las manos. Para que así le, le quede. Que no se, se le desare. Porque a veces la harina de arroz, este, a veces es un poco pegajosa. Entonces, para que no se le desare, póngase un poquito de aceite en sus manos. Y así le van a quedar muy bonitas. Así que, saludito, Fanny. Lástima que no la vas a probar. Pero ya el reto ya está cumplido. Así que, ella no sé qué, qué va a hacer. Así que, aprende a hacerla para que, más allá de que voy a poner un reto. Así que, aprende a hacerla, Kukusa. Para, que después me, hagas un video, para que yo vea que sí aprendiste. Pues, este, Kukusa, pues, hay muchas que las hacen. Pero ella pensó, pues, que yo no podía hacer Kukusa. Pero gracias a Dios, sí fue. Poquito. No tanto, pero sí puedo. Para ser las que, las que la familia come, las que yo no como también. Así que, son cosas muy complicadas. no son muy complicadas. Siento más complicado yo los tamales. Bueno, yo, esta semana estuve, molesto. En vez de estar estresando, viendo noticias uno, ahí, este, se estresa más de las noticias. Esta semana hice tamales, porque, pues, el tiempo estaba, que pasó lloviendo toda, casi la semana acá. El tiempo estaba bastante mal, y, pues, toda la familia reunida en casa, pues, se, se, tengan los, los antojos, y, de hacer algo, para estar comiendo. Es que me hice unos tamales, el lunes, y el, el domingo en la tarde hice pan, porque a mi esposo le encanta, que, este, comerse un pedazo de pan, con café, todas las mañanitas, antes de entrar a su trabajo. Ya se acostumbró, y cuando ya no le hago, pues, me dice a veces, ve a traer la preparación, porque yo quiero pan. A veces le hago pan, pan de torta, pan salvadoreño, como el artesano, que nosotros hacemos allá en El Salvador. A veces le hago la quesadilla, algún día voy a poner un video también, este, haciendo las quesadillas. Ahí me la paso, entre, mira, siempre, como les digo, en la casa hay mucho que hacer, mucho, mucho, mucho que hacer. Así es la vida, gente hermosa, creación de Dios, créanme que Dios los ha hecho perfectamente, porque Él no hace cosas feas, Él hace cosas hermosas, y todos son hermosos. Nunca usted se sienta, que está, que está feo, porque Dios no los ha hecho feo, Dios los ha hecho hermosos a todos, perfectos, y hay que estar, como Dios lo formó a uno, quiera ser, estímese, Dios le ama, Dios lo hizo, y hay que ser abrazido con Él, porque Dios siempre los quiere, tal como Él lo formó. voy haciendo una de puro quesito, tengo una de, dos de espinaca, y dos de, de pollo con queso. Así es que, está un poco lento, es un poco mal, es un poquito lento, pero ahí va, Así es que ahorita les voy a presentar las frutas. Vamos a hacer una frutusa diseñada de corazón. Vamos a hacer una frutusa en forma de corazón y la vamos a formar. Vamos a formar. Vamos a formar. Vamos a ver cómo queda la frutusa de corazón. Vamos a formar. A esta le vamos a dar la presentación a alguien de tomar. Está bastante un poco lento, pero como el arroz es un poquito más duro para cocerse, lleva un poquito más de tiempo para que venga a ser cocida. Bueno, como es bastante blanquita la masa, pienso yo que no es tan cocida. Yo espero que estén, que vean tostaditas. No me gusta a mí que estén, cuando se le vean las pincitas doradas. No me gusta que estén así, blanquitas, blanquitas del sol. Saluditos para todos donde quiera que me vayan a ver, España, Perú, a todos los países, Honduras, El Salvador. Saluditos para Ana Vázquez, allá en Rodeo. Saluditos para ella y para toda la gente de Rodeo. Aunque muchos no conozco, ahí tengo familia de mi esposo. Tal vez algún día me ven, así que saluditos para todos ellos. Saludos allí en Rodeo. También saludos para Chilanga. Tengo familia en Chilanga. Saluditos para ellos. Saludos para allá, la gente de Tierra Parada. Toda esa linda y hermosa gente de Tierra Parada. Saludos para Chaparral. Deliciosos los hermanos de Chaparral que también me van a ver. Saludos para ellos. Espero de que estén gozando de esas ricas bendiciones que Dios prepara para cada uno de nosotros. Saludos para todos ellos. Se les quiere y se les extraña. Les quiero también agradecer por todas sus oraciones que han hecho por mí. Allí para la Iglesia de Dios de la Provincia en Chaparral. Gracias por sus oraciones. Gracias por ese apoyo espiritual y moral que me han dado. Los deje de lesiones para todos. Para toda mi familia también allá en Chaparral. Me van a ver también porque me ven mucho de mi familia. Me están apoyando mis videos. Es una forma de que yo paso aquí en la casa. Este... Para no pasarme la frustrada. Ahí viendo tele. Mejor pues es... Es una manera de desestresarme la vida. Estoy haciendo videos. Platicando con ustedes. Familiarizándome por medio de esta pantalla. De esta plataforma de YouTube. Y créanme que si me siento muy este... Desestresada de esta manera. Estar platicando con ustedes a través de una pantalla. Así que bendiciones. Hermosa gente. Como ven. Si van quedando ya. Miren. Si se revientan así es el queso. Este está cayendo el queso ya. Así que no se asusten. Porque pues el queso es el que... Hace que se reviente. Este... Así es mi gente linda. Gente bella. Hermosa. Quería hacer una pupusa de corazón. Me costó... Me costó un poquito sacarla. Donde la tenía. Vamos a darle un poquito de forma. Para ver como queda la pupusa de corazón. Vamos a poner aquí. Y vamos a cortar de la manera de darle un poquito de forma. Y vamos a cortar de la manera de darle un poquito de forma. Vamos a darle un poquito a favor. Vamos a poner un poquito de calor. Te das por favor. La pupusas de queso a carne. Con espiñapas. Son tan riquísimas. Son mis preferidas. saludos para mi cuñada, recuerdo que una vez pues yo estaba en el hospital y me llevó unas pupusas así, ya tenía tiempo de no comer comida así yo porque no me dejaban pero de escondidita, me comí una pupusa, una pupusa de espinacas con queso estos recuerdos no los voy a olvidar nunca en mi vida así es, como están quedando mísicas pupusas como pueden ver, a quien se le antoja ahí está, ahorita vamos a hacer la presentación juntamente con el, con los, este, juntamente con los ya, no se me está olvidando, juntamente con los, este, como se llaman, quien me dice como se llaman lo que hice hace rato incognita, para todos ustedes, para que se despierten pero aquí vamos a hacer la presentación de los enredos de yuca que ahí los tengo, así es que, para que no se me vaya a quedar con el deseo como quedaron los enredos de yuca voy a enfocar un poquito la cámara, la, a la pequeña planchita que tengo para que vean, para que vean que así están quedando, miren y está quedando así las de espinacas con queso están muy ricas muy sabrosas así es, miren, hermosa y ¡Miren! ¡Miren! Vamos a hacer una de puro queso también, un puro quesito. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo este, tengo curtido del día de ayer, también un curtido que se deja para las pupusas que vamos a tomar para la pared para los enredos, este, así es mi gente hermosa. Mi gente preciosa. Mi gente preciosa. Mi gente preciosa. Mi gente preciosa. Pupusa corazón. Pupusa amor. Ponganle amor y sazón a todo lo que haga mi gente hermosa. Porque no hay nada difícil en esta vida. Así es que no hay nada difícil en esta vida. Ponganle amor y sazón a todo lo que usted haga. La presentación la voy a hacer en el comedor porque aquí tengo un poquito aglomerado por la, por lo que estoy cocinando. Así es mi gente hermosa, mi gente preciosa. Vamos a ponerle una tajadita de limón a un lado al platito de, de los tipos de muero. Ya va a estar la última pupusa. Vamos a apagar el comal porque ya va a estar la última pupusita. Vamos a hacer la presentación en el comedor. A quien se le antoja las pupusas corazón. Nada más va a hacer falta. Un rico refresco. Una horchatita. O una coquita. Bueno a mí no me gustan las cocas. Así es que ahí está gente linda. Aquí está. Como pueden ver. Ahí está la presentación de estos riquísimos platillos. Antojitos salvadoreños. Ahí está. Como pueden ver ahí está el limón por si le quieren echar. Y el curtidito. Aquí está. Así es mi gente preciosa. Aquí se le antojan las ricas pupusas corazón. Aquí están. Las pupusitas corazón. Las pupusas amor. A quien de los esposos le gustaría que les sirvan unas ricas pupusas corazón. Así es que ahí están. Para las amigas prepárenselas para su esposo. Enamórenlo con su comida. Cuídenlo. Así es que gracias mi gente hermosa. Bendiciones. Bendiciones. Y con esas ricas imágenes los vamos a despedir. Bendiciones. ¿Verdad? Para todos. Se les quiere mucho. Y a donde quiera que me encuentren. Me vean. O me encuentren en YouTube. Así que. Bendiciones para todos. Se les quiere. Bye bye. Hasta luego. Que el Señor me los cuide. Saludos para mis suscriptores. Que el Señor me los cuide a donde quiera que se encuentren. Bye bye.